Este es el canal de los maestros dominicanos, somos Magisterio Nacional, producido y dirigido por el profesor Carlos de los Santos. Gracias mi gente por seguirnos y acompañarnos en las redes sociales como Magisterio Nacional, le habla su hermano, su amigo, el profesor Carlos de los Santos. Señores, aquí tenemos lo que tiene que ver la orden departamental que crea desde ya la Comisión para la Revisión de la Ley General de Educación 6697. Repetimos, tenemos aquí ya la orden departamental que crea la comisión para la cual se va a hacer una revisión de la Ley General de Educación 6697. Esa orden departamental es la número 13-2022, la ha creado el Ministro de Educación Ángel Hernández. Miren aquí su firma, es oficial, ya hay interés de reformar la Ley General de Educación. No sé si ustedes recuerdan que en la gestión del profesor Eduardo Hidalgo, en 2015-2018, no sé si recuerdan, que ahí él había planteado y estaba conversando para hacer una reforma a la Ley General de Educación. Es decir, que encontramos un antecedente de que se ha querido, desde hace tiempo, reformar esa Ley General de Educación. La Ley General de Educación data desde 1997 hasta la fecha. Estamos diciendo que esta Ley General de Educación tiene, estamos hablando de 25 años, ¿verdad? 25 años y utiliza términos, esta Ley General de Educación que son antiguos ya, que no pertenecen. Por ejemplo, al Ministerio de Educación, en la Ley General de Educación todavía se consigue o tiene el nombre de Secretaría de Estado de Educación. Y ya el nombre ha cambiado, inclusive se le llama también, o se le dice, nivel básico, al nivel primario, que tiene ya otro nombre. Es decir, hay muchas cosas que hay que ir actualizando en la misma Ley General de Educación. Tenemos elementos que son clave, importantes, y que hay uno que se le debe de prestar atención, y es la selección que debe de haber de los técnicos, de los directores de los distritos educativos y los directores regionales. Que sea por concurso, porque ya hay una ley, es decir, ya hay una sentencia, el Tribunal Constitucional, que manda a elegir a esos cargos, que sea mayormente por concurso de oposición docente. Pero aquí ya tenemos esta orden departamental, repetimos, la 13, número 13, 2022. Aquí dice de que la Comisión para la Revisión de la Ley de Educación, quien la va a encabezar es el Dr. Radamés Mejía, como coordinador de dicha comisión. Esta comisión tiene la responsabilidad de elaborar mediante consenso, oigan bien, con los diferentes actores de la sociedad, una propuesta de modificación de la Ley Orgánica de Educación 66-97 en un plazo de 180 días. Es decir, cuentan, tiene 180 días para presentar mediante consenso, ¿verdad?, una propuesta de modificación. ¿Quiénes integran esta comisión? Que tiene, repetimos, va a tener 180 días para elaborar esto, hacer una propuesta. Aquí tenemos a la señora Dinora García, la señora Olga Espaillat, en representación de la Unión Nacional de Instituciones Educativas Privadas, dos representantes de la Asociación Dominicana de Profesores, ahí tenemos a la señora Sheila Valera, tenemos también a Mendoza, un representante de EDUCA, un representante de INICIA Educación, Ministerio de Educación Superior Ciencia y Tecnología, la Universidad Autónoma de Santo Domingo, la doctora Nuris del Carmen González Durán, rectora del Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña, doctor Rolando Guzmán, maestra Ligia Pérez Peña, también tenemos al padre Sergio de la Cruz y padre Isaac García de la Cruz. Es decir, que si contamos 18, esto fue dado, ¿verdad?, o firmado el día 18 del mes de agosto. Es decir, que si Dios quiere, a partir del año escolar que viene, tendremos ya una nueva Ley General de Educación, o el año que viene, ¿verdad?, si Dios así lo permite. Vamos a ver si hacemos un video más adelante explicando algunas reformas, contenidos que entendemos que deben de ser reformados en la misma Ley General de Educación, que no solamente está el problema del lenguaje, ¿verdad?, es decir, los términos, sino también otros elementos que consideramos que son importantes. Señores, muchas gracias por seguirnos y acompañarnos en redes sociales. Que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo esté con cada uno de ustedes. Recuerden suscribirse a nuestro canal. Usted ve este video que usted está viendo en este momento. Un ejemplo este, ¿verdad? En la esquina inferior, usted aquí va a encontrar el logo de YouTube, ¿verdad? Ah, mírenlo ahí aquí. Usted le va a dar, ahí le va a aparecer suscribirse, usted se suscribe. Y, por favor, para que el video tenga más alcance, necesitamos que usted le dé me gusta. Por ejemplo, este video que usted está viendo en este momento, usted le da aquí. Me gusta. Y usted verá que usted nos va a ayudar muchísimo. ¡Gracias por ver el video! CC por Antarctica Films Argentina